Segunda partida de la serie Magnus Carlsen que en esta oportunidad se va a enfrentar con Vichguanathan Anand Para que entren más o menos en el contenido de esta partida, esta es la tercera partida del match por el campeonato del mundo Esto se jugó en el año 2014 entre el 7 y el 23 de noviembre Magnus Carlsen era el campeón del mundo vigente y Vichguanathan Anand por su parte venía de haber ganado el campeonato de candidatos Así que vamos a ver esta partidaza que se han mandado estos dos monstruos del ajedrez Magnus Carlsen comienza con E4, E5, Vichguanathan, Vf3, Vc6, Vb5, Vf6, D3, Vc5 y aquí tenemos ya una defensa berlinesa muy utilizada por la elite Enroque, D6, torre 1, enroque, alfil por C6, Vx6 y bueno Vichguanathan Anand ya tiene dobladito ya esos peones Y por su parte hay que evitar que el alfil negro venga a la casilla de G4 y así evitar estas clavadas que son bastante molestas Así que inmediatamente hace un H3, aparte de todo le abre la ventana al rey y eso a cuenta de la partida va a servir un montón Torre 8, caballo Bd2, caballo D7, caballo C4, alfil B6, A4 y bueno aquí ya las intenciones de Magnus Carlsen es por supuesto meter aquí un B5 Y empezar a amenazar ese alfil, si por ejemplo hacemos cualquier cosa, por ejemplo un alfil en B7 vendría una A5 El alfil solamente puede venir a C5 y aquí con un C3 y luego con un B4 ese alfil ya estaría en algunos problemas Y quizás tendríamos que hacer jugadas como una A6 para resguardarlo acá, igualmente esos alfiles estarían bastante tristes Esa fue una jugada simplemente para explicarte porque el alfil por B7 es horrible así que no lo vayan a hacer por favor Entonces, ante un A4 para evitar todo esto que es bastante mal sano para el negro Un A5 refrena bastante bien lo que es las pretensiones de Magnus Carlsen Caballo por B6, C por B6 y bueno ahora que tienen los peones de esta manera es la mejor oportunidad para Magnus Carlsen Para ahora romper en el centro, expandir la posición del blanco y comenzar ya a atacar las costillas de Vishwanathan Anand D4, Dama C7, Torre A3 y pueden ver lo curioso que esta jugada pero lo venenosa que es Con Torre A3 está preparando cosas como Caballo H4, Caballo F5, meter la Dama en H5 Y luego meter la Torre en G3 para apuntar directamente al punto de G7 Lo cual es un ataque brutal, además que si se acompaña luego con el alfil Pero son muchísimas piezas atacando a un Rey totalmente indefensos en esta parte de la partida Porque pueden ver que tenemos una Dama C7 que no puede llegar rápidamente ahí A menos que se hagan las jugadas precisas para ir maniobrando la posición Entonces jugó Caballo F8 para rápidamente decir Vale, tengo mi Dama acá, puedo seguir y puedo defender de alguna forma Al mismo tiempo puedo quizás hacer algún F6, Caballo en G6 y meter un alfil en E6 para alfil F7 Y por ahí frenar las pretensiones del campeón del mundo Depor, Depor, Caballo H4 y aquí empieza Magnus Carlsen a armar su maquinita del tiempo Porque ya predice más o menos el ataque que se le viene encima al Indio Vichmaran Anand Torre D8, Dama H5 y ya se está preparando con todo O sea, simplemente falta que meta el Caballo en F5 y la Torre en G3 Y va a estar la pesadilla armada para Vichmaran Anand F6, Caballo F5, alfil E6 Bueno, alfil F6 puede por ejemplo preparar cosillas como alfil en F7 Para intentar replegar la Dama, para intentar sacarse un poco el aseo de encima Ya que el Rey está ahí con bastante miedo del ataque que está gestando Magnus Carlsen Torre G3, Caballo G6 rápidamente colocando el tapón Ya que como pueden ver estamos pegando directamente y amenazando Torre por G7 Que es catastrófico amigazos Caballo G6, H4, alfil por, peón por, Caballo F4 Y ya en la posición se centra en un Caliz bastante oscuro y sangriento ¿Por qué? Porque de primera línea hacer cualquier jugada como un Caballo en E7 es bastante pasiva Por ejemplo, si jugamos Caballo en E7 hay continuaciones muy, muy brutales, muy sanguinarias ¿Y qué hacemos contra esto gente? O sea, la única opción quizás es Caballo en D5 Y aquí alfil por preparar a la descubiertas y el ataque en enroque ha sido consumado a su plenitud Es por eso que hay que meter el Caballo en F4, hay que hacer jugadas activas En esta ocasión la jugada más activa y más agresiva es la mejor defensa para Vishwanathan Anand Y esto así lo comprende Magnus Carlsen Y la única opción que tiene ya ante ese poderosísimo Caballo en F4 Es simplemente cambiarlo por el alfil Que no había quedado tan bueno luego de Caballo en F4 Pero sí tenía una chance, pero brutal para llegar en H6 Seguimos con peón por, torre C3, C5, torre E6, torre del A al B8 Y bueno, esa jugada de torre del A al B8, de por sí el peón de B6 ya estaba Cuidado, podemos haber jugado, no sé, algunas jugadas de escapes como H6 Aunque igual se ve humanamente feo Pero pueden ver que el termómetro le da bastante puntuación a esta jugada Pero humanamente hablando, ¿para qué estamos con cosas? Dejar el sepunto tan vacío, teniendo una torre en la tercera fila Dispuesta y contenta de estar en esa posición Solamente frenada por un peón Entonces, humanamente hablando, creo que era una jugada bastante difícil de ver Así que, simplemente, lo que es el plan de Vishwanathan Anand Es hacer torre del A al B8 Para poder soltar la dama que tiene C7 Y poder con esta dama intentar buscar algún contrajuego Ya que la torre de Mangukasen está en E6 La otra está en C3 O sea, están las dos dispuestas a mirar al rey rival Y atacar y meter el zarpazo en cualquier momento Torre C4, vamos a presionar Pero no solamente ese peón Y amarrar la dama Sino también vamos a preparar torre N4 Dama N2 Y a preparar la maquinita para apuntar directamente En todo lo que es la séptima región de Vishwanathan Anand Dama D7 Rey H2 Y bueno Muchos preguntarán en esta posición ¿Qué pasaría, tío Nelson Si yo como torre por F4? Si torre por F4 Vendría la fácil jugada Dama de uno jaque Obligadamente Mangukasen Tiene que comer dama por Torre por Rey en H2 Y viene la torre en D2 Pueden ver que los peones de la segunda fila del blanco Han quedado demasiado vulnerables Y ahora sí El negro ha logrado el contrajuego Que en toda la partida ha buscado Pero por supuesto Nuestro amigo Mangukasen No lo ha dejado Que es una de las cosas que debes buscar En el ajedrez Cuando estás jugando Debes intentar de que el rival se sienta lo más incómodo posible No dejar que nunca logre su contrajuego Porque desde ahí es cuando se te escapan las partidas Hay que tener mucho ojo con eso compañeros Entonces En esta posición La mejor jugada de módulo Rey en H2 Para seguir teniendo la atención en el ataque rival Y no cambiar ninguna pieza Porque para el negro cambiar pieza en esta posición Como pudieron apreciar Es pero fantástico Torre F8 Torre SN4 Torre B7 Dama E2 Y la maquinita ya está armada Aquí el carrusel de Mangukasen Ya está en ejecución Y Vichuatranana Tienen que hacer las jugadas precisas Para poder zafar de esto Cualquier error en esta posición Es crucial para nuestro amigo El indio Vamos con B5 B3 B por A4 B por A4 Torre B4 Torre 7 Y bueno Yo creo que dejar que Magnukasen se metiera En la séptima región Tan fácilmente Creo que Bueno No me gustó mucho eso Quizás por acá Podríamos haber jugado De nuevo Un H6 No es para nada humana Como les dije Pero si podía aguantar más la posición E intentar reforzar esta séptima región E intentar reforzar también La defensa de ese punto en G7 Y por ahí Aguantar a lo Karhakin Digo yo No sé ¿Qué dicen ustedes? Pero bueno Vichuatranana se caracteriza por ser un jugador bastante Más agresivo Y quiso buscar el contrajuego a su manera Y no podemos culparlo por eso Torre B4 Torre 7 Dama D6 Dama F3 Torre por Dama por F3 jaque G3 Y acá viene la jugada malísima De Vichuatranana H5 Y el termómetro se fue Al Himalaya Junto con Che Sumare Porque ahora viene la brutal combinación Y por favor Ponele pausa al video Y ve cuál puede ser la continuación Tan brutal La cual nos está indicando Aquí el termómetro De por qué Esta Casilla de H5 Para el peón Está tan incorrecta Bueno La continuación es Dama B7 Y pueden ver Que no podemos parar Esto con Con un Dama por ejemplo En D2 No alcanzamos a llegar A atacar al rey enemigo Porque viene Torre por Rey Torre jaque Rey Y viene el mate Así que esta ha sido la partida No le quedó otra A Vichuatranana De renunciar Se tuvo que rendir Y la partida Comenzó De una manera Pero muy didáctica Muy divertida Un ataque al enroque Brutal Nunca lo soltó Fue un auténtico Perro de casa Magnus Carlsen Y ya saben Cuando estás atacando Tienes tanta iniciativa Por ningún motivo Dejes que te cambien Las piezas tan fácilmente Debes Jugar con la iniciativa Seguir mordiendo 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 Porque eventualmente El rival Va a soltar Y vas a Comerle el cuello Así que cuídense mucho Los espero En el próximo Chau chau